En este espacio, que es un espacio que está diseñado en Brotalia, pues para que sea un poquito dinámico en función de la campaña en la que estamos, ahora tenemos lo que es propiamente producto de la Navidad, pues todo lo que digamos de regalo de Navidad, alguien que necesita hacer un regalo, una cesta o algo propio para hacer algo de Navidad, pues aquí lo tienes. Además del producto tradicional de Navidad que tenemos en Brotalia, pues podéis ver árboles decorados, sin decorar, con bolitas más o menos diferentes, pues tenemos este año, como adicional, tenemos en exposición, en este espacio que hemos diseñado, digamos, para Navidad, pues productos relacionados con el regalo de Navidad. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí una cesta en la que confeccionamos cestas de aguinaldos de Navidad para empresas particulares, los confeccionamos con productos de cercanía, ecológicos, incluso a uno propio, como por ejemplo el vino Amigo. Este año, este es el vino Amigo que recientemente lo hemos elaborado y está a la venta desde hace excesivamente un mes. Y con ellos y con productos de Navidad de cercanía y de proveedores cercanos, hacemos las cestas. Por ejemplo, esta en concreto, tenemos este tipo de cestas, esta en concreto, que es la más pequeña, lleva una botella de vino Amigo, de Nate, más tres turrones, en este caso, de la pastelería Loa. Como digo, productos o bien de ecológicos o bien de empresas cercanas de la provincia de Huesca. Hay otra cesta, un poquito más grande, que lleva lo mismo y añadimos productos de graos, en este caso, de la firma Ventim. Lleva tres partes, tres elementos. En este caso es jamón, la secayuna buenísima y el lomo de graos. Luego hay otra que no tenemos ahora mismo, que la hemos vendido, que es un poquito más grande. Aquí lleva todo esto e incorpora también algún producto de frutos secos, aceites, patés, bueno, pues algún cava, ¿vale? El turrón. Como es el turrón en solidario, es tu turrón, ¿vale? Es una elaboración hecha por Raúl Bernal, lo que es el turrón en sí. Y luego lo que es la caja, está ilustrada con una obra, una obra de un usuario nuestro. Y luego, a partir de allí, todo lo que se ha dicho del producto de Navidad y algún elemento que, aunque se vende todo el año, en estas fechas, pues bueno, se vende un poquito más. Que es, por ejemplo, el bonsai. El bonsai es una pieza que para regalar a un familiar, a un amigo o a empresas, pues es una pieza muy apetecida. Y luego, pues a una cosa un poquito más simpática, pues es la bonsai más pequeñita, pues a un cactus con un poco teatralizado, ¿no? Con elementos navideños. Y, por supuesto, a nivel de planta, la flor de pasca, la bonsai en diferentes tamaños. Velas, portabelas, bolas de Navidad para decorar el árbol, el propio árbol de Navidad de diferentes tamaños, caídades, alturas, ¿vale? Y elementos, como os decía, para decorar el propio árbol, vajilla para la cena de Navidad, velas, portabelas, bueno, pues un poquito esto. Un elemento importante en la decoración del árbol, fundamental, es la iluminación. Pues de diferentes colores, tamaños, longitudes, de diferentes formas, pues más o menos la típica, la original de toda la vida, la más clásica y alguna un poquito más original. Pues el elenco de opciones es importante a la hora de elegir, pues bueno, pues, digo, de colores, blanquitas, con lo que es el hecho transparente, o de color blanco, depende de qué color sea el árbol, pues te puede interesar una opción o otra. Y la parte floral, que no debe faltar en Navidad, ni el resto del año, pero en Navidad mucho menos, es esta, la Ponsetia, la flor de Pascua, que no debe faltar en ninguna casa, porque es el elemento de color natural que tenemos en la Navidad. Y aquí en Brotalia, pues puedes encontrar de diferentes tamaños, alturas, calidades y todas, todas muy bonitas. Aquí estoy poniendo la base, ¿vale?, para que quede todo bien puesto de la cesta. Y aquí os enseño el turrón que vendemos, que lo voy a poner en la cajica. Tenemos tres turrones, uno de chocolate blanco con almendras caramelizadas. Luego el otro es el de yema tostada. Y otro de chocolate con nueces y almendras. Y esta es la botella de vino del vino que vendemos aquí en Brotalia, que es de las bodegas en ATE del vino amigo. Y este tabella de vino que vendemos aquí en Brotalia, porque no